Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore Te diría lo mismo que me hiciste a mí No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no pidele perdón a Dios Canciones que un día me dedicaste Canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide No te perdón, no te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdón, no te perdón, no te perdón, no te perdón Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secar que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secar que bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Que de mal no puede pasar Que nos vaya mal Estoy a poder asar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte Antes de que sea tarde y sin querer me vaya sin freno y pierda el control Nada más seré motor Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también Pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también He vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también He vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna del servita de tu boca Si yo estoy en la patata loquita Pero baby como tú no hay otra Quiero regalarte Tú y yo me dejo llevar de tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti Y el sol supuesta Que cuando soy yo también He vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que cuando soy yo también He vuelto a nacer No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está vio Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto título de la eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierda la esperanza Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 no Andas sola No, no, no Le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu piquete me mola Yo soy fan de esa popola Con la piqui, la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va La noche ya está Si te ha gustado No, tu eres mi droga Pero sí, no, cuando No, tu eres mi droga Te vas a hacer